Deportiva, la identidad de AEK para el año que viene, va a ser un equipo que está intentando atacar, se va a prestar más atención en la defensa. Bueno, yo firmaba hacer todo lo bien que lo hicimos el año pasado, aprender de los errores, pero cuando hemos quedado segundo y en Champions es porque hemos hecho las cosas mejor que peor. Me gustaría tener un equilibrio de la defensa. ¿Cómo hicimos el año pasado en los 70 años? Lo que hicimos en un buen segundo turno en el año pasado fue porque hicimos más mejor de lo más fáciles. Así comenzamos a ser el segundo turno en el objetivo de la Champions League. Me gustaría tener una diferencia en la posición y en la ámbiena para que se pueda hacer más mejor.